Hola, hoy en Status hablaremos de IAB Conecta 2023, experiencias que transforman. Es el encuentro más importante para el desarrollo de la industria de la publicidad digital, que vincula a anunciantes, agencias, medios y plataformas tecnológicas de la publicidad digital y el marketing interactivo en México. ¡Veamos! Poder hacer IAB Conecta 2023, la verdad es que año con año empieza su planeación en cuanto concluye la anterior. O sea, para mañana 2 de junio estaremos preparando el de 2024, pero creo que este era muy, muy especial porque era la oportunidad de hacer el evento híbrido con este componente presencial que hoy tenemos, que desde 2019 no hacíamos. Componentes de talla internacional, grandes personalidades y expertos también mexicanos y latinoamericanos, IAB Conecta nos da la oportunidad de que nosotros como ecosistema completo, agencias, anunciantes y por supuesto todos aquellos que quieren aprender de este mundo del marketing y de la comunicación digital, podamos estar juntos en un mismo espacio y podamos enfrentar juntos todos los retos que tenemos enfrente. ¿Cómo IAB Conecta nos ayuda a enfrentar estos retos? Pues bueno, con mucha data, con mucha innovación y con mucha creatividad. Ya lo extrañábamos, la verdad es que nada como el contacto humano y han sido tres años muy difíciles para la industria, que bueno que hemos podido estar conectados digitalmente, pero nada sustituye la cara a cara. Es volver a saber y es hacer networking. Lo que más saco siempre de un Conecta es la capacidad de volver a encontrarte personas, de que nos volvamos a enterar que está haciendo el otro y eso es lo que termina estimulando a la industria. Me encanta ver a tanta gente reunida, muchísimos amigos de tantos años de la industria, ahora sí que compañeros de batalla de tantos años, he tenido la fortuna de poder participar en prácticamente todos los congresos de IAB México, desde por ahí del 2005 creo que habrá sido el primero ahí en la Hacienda de los Morales y mira todo lo que ha avanzado. Recuerdo cuando se empezó hace 18 años que estábamos peleando por presupuestos de publicidad digital, era muy pequeñito y hoy en realidad ya digital sobrepasó a todos los medios tradicionales y está bueno para que la gente siga aprendiendo, se expanda el conocimiento y también para hacer networking. La verdad es que cada año venimos y vamos viendo cómo ha incrementado el foro, la calidad de las ponencias, el nivel altísimo de los ponentes, no solo eso sino también el network que se hace aquí adentro. La convocatoria está excelente, tenemos según tengo entendido más de 1700 registros y está lleno, parece romería y eso me da mucho gusto por un lado porque te encuentras con tus colegas y haces una muy buena network y por el otro lado estás con los mejores, con los que están haciendo el cambio, los estás viendo, entonces puedes platicar, puedes preguntar con ellos, puedes hacer, entonces es un evento que te enriquece mucho. Traer un evento presencial, el briefing era, quiero un lugar que no sea un centro de convenciones, quiero un lugar distinto, un lugar que impacte, un lugar cool, un lugar urbano y presentamos este lugar, les encantó, la gente tenía ganas de reunirse, la gente tenía ganas de verse y ve cómo está, está lleno total, aquí presencial y online hemos llegado al pico de no sé si 5 mil, 4 mil y tantas personas. Son 40 speakers que cubren 6 diferentes ejes temáticos con diferentes escenarios, entonces está diseñado Conecta para que nos acompañen de forma virtual, desde diferentes partes de México o del mundo y quienes están aquí presencial puedan ir a diferentes escenarios donde estamos cubriendo todos estos temas, hay espacios de vinculación, de networking, también algo que la industria nos dijo mucho es queremos encontrar un espacio para reconectar entre nosotros, entonces como ves hay muchos lugares donde la gente pueda desde reunirse y conversar hasta poder tener una sesión de trabajo inclusive. El tema es alrededor de la gestión de talento principalmente, que es mi área, cómo las herramientas que apoyan o que van acompañando al cambio después de la transformación digital nos sirven para apalancarnos de ellas y cómo también debemos de gestionarlas para no sobrellenarnos de herramientas y sacarles el máximo provecho. Mira, uno de los factores que tuvimos después de la pandemia es que el talento se volvió el mayor desafío entre las compañías, básicamente hoy en día lo que tenemos es que las compañías tienen un dolor muy grande para poder atraer, para retener y para poder capacitar a sus personas, entonces dimos muchos tips de cómo poder justamente hacer la retención, muy enfocado en lo que es el salario emocional, o sea muchas veces hemos hablado siempre del salario como dinero, pero hoy en día va más allá, va con el tema de cultura, con el tema de motivadores, entender a las personas y básicamente entender también que estamos en un momento donde el sector está consumiendo mucho más talento del que realmente tiene disponible y eso está generándose que hoy en día las principales compañías no están avanzando en el mundo digital a raíz de eso. A pesar que la industria digital está evolucionando tan rápido, no debemos dejar de lado la parte humana, ¿por qué? Porque si lo englobamos en la industria de la publicidad, de agencia, de empresas de tecnología dedicadas a la publicidad, pues hablamos de un semillero de talento muy grande y de una evolución constante, entonces ¿qué es lo que pasa? Que cuando grandes empresas fuera de la industria, de la industria de consumo, de la industria de retail, están buscando posiciones claves para funciones digitales, el principal semillero y donde van a buscar va a ser la industria de publicidad, entonces ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no entendemos la parte humana de nuestros colaboradores, probablemente vamos a tener muchos problemas de rotación, vaya creo que entendiendo la parte humana, entendiendo la persona tal cual como es y sus motivaciones, ahí nosotros podemos reducir la rotación y pues para poder atraer a talento creo que depende mucho de la situación en el momento en el que nos encontremos como empresa, pero ahí es siempre hacernos la pregunta, ¿es mejor encontrar o desarrollar? Si nosotros desarrollamos, si nosotros capacitamos completamente, ahí nosotros vamos a tener una ventaja muy grande, ¿por qué? Porque la persona también va a sentirse comprometida y va a tener un sentido de pertenencia con nosotros, claro que si nosotros no tenemos una cultura bien definida y damos buenas condiciones, ahí nosotros siempre corremos el riesgo de que nos volvemos un semillero de talento como tal, nosotros desarrollamos y otra empresa es la que disfruta toda la experiencia y todos los conocimientos que nosotros les brindamos a las personas. Continuamos en Status en IAB Conecta 2023, no te lo pierdas. ¿Qué es la experiencia? Te voy a dar un dato que es abrumador, solo el 15% de las personas disfruta lo que hace, es decir, hoy nuestra labor es tratar de construir estas experiencias para los colaboradores, ¿por qué? Porque es importante hacerlo, porque al final si una persona está satisfecha, definitivamente da lo mejor de sí misma. En ese sentido, lo que podemos pensar es que al construir estas estrategias, estamos impactando positivamente los resultados de la compañía, pero también los diferentes ciclos de nuestros colaboradores. Entonces, como digo yo, hacer lo correcto es altamente rentable. La importancia hoy en día dentro de las empresas de dar una experiencia al empleado muy gratificante, que se quede, que se reflejen resultados, que los empleados estén contentos, y como en nuestro giro, en nuestra industria, es un plus tener gente que tenga muy buena experiencia. El liderazgo que promueve tres dígitos de crecimiento porcentual anual, y esto no es una invención, sino así pasa con nuestras empresas, tenemos ese crecimiento anual, es un liderazgo que le llamamos centrado en la persona, es el modelo que nosotros aplicamos. ¿Y qué significa centrado en la persona? Que el colaborador percibe que su lugar de trabajo no nada más lo expande profesionalmente, sino personalmente, pero es una percepción. Entonces, el liderazgo ya hace mucho la idea de que el liderazgo es una persona carismática, que salva al equipo, eso ya no existe. El liderazgo hoy es un proceso, es como un ecosistema vivo compuesto de múltiples elementos, y dentro de estos múltiples elementos, si el colaborador se percibe validado como persona y validado como profesional, produce cuatro veces más que el resto de sus compañeros. Esto es muy importante porque en Latinoamérica somos el área geográfica con más rezago de productividad del mundo, mientras un colaborador latino te produce 1.4%, el resto del promedio general es de 4.2%. O sea, ¿qué significa esto? Que nos falta inteligencia y talento no para nada, hay mucha inteligencia y talento, lo que falta es algo que se llama capital humano, que es esa inteligencia, cómo la pulo y me capacito para efectivamente producir algo. Cómo la tecnología nos habilita para entregar de una forma mucho más personalizada, siempre respetando la privacidad de los usuarios, experiencias digitales, particularmente en las plataformas publicitarias, que se construyen en tiempo real con base en las señales de datos que tenemos de las audiencias a las que queremos llegar y de una forma muy general, cómo se puede lograr eso y lo que implica no solamente del lado de tecnología, sino también del lado de organización y de cambiar la forma de trabajar entre los equipos que están alrededor de las actividades, de las iniciativas de marketing digital de una marca. Nosotros hicimos una activación en el metaverso de Roblox, donde llevamos nuestra experiencia en tienda a la plataforma, recreamos una tienda tipo y además pusimos varias actividades lúdicas para los niños. Esto porque llevamos dos años por las restricciones de aforo, justamente, de una persona por familia que no podían entrar a la tienda. Entonces el año pasado hicimos algo para ellos, para que conectaran con la marca después de tanto tiempo de no poder estar físicamente dentro de ella. La presentación se llama Volver al futuro. ¿Por qué le pusimos ese título? Porque estamos viendo lo que pasa en otros mercados, siempre el mercado americano, el mercado chino, el europeo, lo que sucede ahí y tracciona, después termina pasando dos o tres años después en Latinoamérica. Entonces, estamos viendo el futuro. Y la pregunta que yo le hacía a los equipos de marketing que estaban en la audiencia es si vamos a esperar esos dos o tres años o vamos a aprovechar todas las virtudes que tiene Retail Media hoy en Latinoamérica. Cuando ves Estados Unidos, Retail Media, negocio de publicidad dentro de e-commerce, representa el 16% del mercado de publicidad online. Y en Latinoamérica, solo el 5%. Eso quiere decir que, una cosa, en Estados Unidos funciona muy bien, es un modelo probado. Y la segunda conclusión que podemos llegar es que en Latinoamérica está todo por hacerse. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Las marcas tienen que aprovechar esa oportunidad. Nosotros hablamos de los beneficios, de los anuncios que se muestran en estas televisiones conectadas. Donde, por supuesto, hay mucho más atención, siendo que es un display muy grande. La televisión sigue siendo el centro de la casa, es la verdad. Por más que nos hemos diversificado en diferentes devices, claro, además, pues las televisiones grandes, entre más grande es tu display, tienes mucho más voluntad de recibir impactos. Y acabamos de lanzar un estudio que justo salió hoy, Magnite. Magnite es una compañía americana que tiene una presencia en la TAM interesante y hizo un estudio alrededor de Latinoamérica, Colombia, Argentina y México, en donde descubrimos que la gente está cada vez adoptando más este canal. El 75% de las personas entrevistadas consume ya un tema de advertising on demand, siempre y cuando sea gratuito. Entonces, yo aguanto, si es gratis, dámelo, dame anuncios y los veo. Es una tendencia que ya está aquí, lo justo mencionábamos en el panel, que es una ola que nos está golpeando ya, no es una ola que está por venir, si es una ola que está ya presente. Y es importante que como industria sepamos entender un poco los players que tenemos, los jugadores de industria, tanto desde un punto de vista de agencias de medios, de todo lo que son empresas de tecnología como Google, plataformas, todo lo que son SSPs y plataformas también de agregación de inventario, es importante que tengan en consideración todo esto para entender un poco cómo llegar de manera mucho más asertiva, maximizando presupuestos y maximizando un poco la oportunidad a la audiencia. Una audiencia que a día de hoy cada vez está más repartida y cada vez es más difícil llegarle simplemente con un enfoque demográfico y tradicional. La práctica fue sobre la evolución de todo lo que es el entertainment media, qué ha pasado con todos los contenidos, especialmente todo el tipo de contenidos que se llama long form video, que son películas, series, scripted series, deporte, noticias, y cómo la tecnología en los últimos cuatro años de lo que ha pasado, pues ha evolucionado toda esta creación de este tipo de contenidos. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor sigue participando con arroba status tv en facebook, en twitter y en instagram y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en status.tv Continuamos aquí en IAB Conecta 2023, experiencias que transforman. Al final el ecosistema digital hoy en día pues tiene que estar integrado con otros medios, lo que buscamos hoy en día es cómo generamos esas mejores prácticas, cómo conectamos medios entre sí y sobre todo cómo seguimos ayudando a las marcas para hablar con sus audiencias de una manera mucho más efectiva. Uno de los puntos importantes es justo la problemática, de dónde partimos. Hoy como personas estamos alejados del ecosistema digital porque es intrusivo, es molesto, uno se conecta a internet, empieza a navegar y de repente uno, dos, tres, cuatro comerciales, algunos no son relevantes y eso evidentemente nos aleja del consumidor. Hoy lo que planteamos es cómo podemos revertir esa tendencia, cómo podemos ser un medio mucho más cercano a este consumidor y para ello nos apoyamos de diferentes herramientas. Presentamos un caso específico con Danone que venimos trabajando desde hace un tiempo en donde hemos medido la atención de los usuarios digitales en unas fases previas y durante y después de las campañas. Esto nos permite entender no sólo qué creatividad funciona más con los usuarios, qué audiencias funcionan más con esa creatividad y qué momentos del día y de la semana funcionan mejor en los impactos digitales para no sólo ser intrusivos sino generar muy buena atención. Entonces mostramos cómo hacemos estudios antes de la campaña a través de codificación facial, medimos la atención en tiempo real de las campañas a través de diferentes estudios como los tradicionales de un Brand Lift o aliados con Lumen, cómo medir la atención y de ahí sacar aprendizajes en términos de audiencia y creatividad para hacer que las campañas de Danone tengan fase 2 y sean mejores. El objetivo de la conversación es entender cómo los partners dan estas herramientas para que nosotros como equipo de marketing y de medios podamos construir mejores y más robustos ecosistemas que puedan llevar los mensajes a los consumidores finales de una manera relevante y menos intrusiva. El punto focal de la conversación fue la atención. Ahora la atención es uno de los KPIs más importantes que se tienen que encontrar mucho más allá de tener digamos que el app en la pantalla ya no se vuelve tan relevante sino realmente tener la atención de la persona para que el mensaje pase. En un mundo, como platicábamos, que cambia tan rápido el mundo de ser cúquiles y cómo muda, el hardware en particular ha tomado una relevancia súper importante. O sea, ser dueño del fierro donde pasan las cosas te da una ventaja muy interesante en cuanto a puntos de contacto, eventos, medición y sobre todo data de la audiencia que nos da simplemente una profundidad que nadie más tiene. Y la Connected TV hoy en día se ha vuelto este espacio donde puedes ver Open, Pay, streamear, gratis, jugar, streamear música. Simplemente es increíble la capacidad que hoy una pantalla tiene para que un usuario dedique su tiempo y entretenimiento como quiera. Entonces, somos como dueños de la cajita donde pasa todo y ahí es donde estamos aprendiendo muchísimo y donde creemos que al futuro, entre más inteligencia logramos traer al mercado podemos ser un mejor partner para todas las industrias. Hoy vivimos un poco el tema de Google, Facebook y ahí se acaba. Entonces, nosotros como buscando esta disrupción hay que trabajar mucho en piensa fuera de la caja, toma riesgos y darle la oportunidad a nuevas plataformas. Hoy tenemos 7.5 millones de usuarios mensuales activos en México con un engagement más o menos de 19 minutos. Es una gran plataforma para contar historias para las marcas y lo que he estado liderando desde que me uní a Trevel es pensar en temas de venta consultiva. ¿Qué es venta consultiva? Es escucharte, entender cuáles son tus puntos de dolor, transformar eso a través de una gran propuesta en una campaña que tenga una duración importante en el tiempo con diferentes acciones que generen venta. Estamos para ayudar a las marcas a vender. No solo construir arriba, sino que se genere una consideración que termine en una compra y en una fidelización como tal. Sí, vamos a estar hablando del futuro presente del streaming. Mientras muchos pensamos que el streaming sigue siendo el futuro, hoy realmente vemos que es el futuro presente de los medios, de la televisión y es interesante. Es un privilegio poder poner el producto que Roku tiene, la experiencia que Roku tiene en los últimos 20 años haciendo streaming en frente de la gente. Pero además también me interesa mucho que puedan conocer el alcance de todo lo que estamos haciendo y cómo eso va a venir a complementar al negocio de la televisión que está realmente cambiando diametralmente a pasos agigantados. En este mundo que está cada vez más saturado de inversión, de hecho, de 2020 a 2022, la inversión otra vez estuvo incrementando mucho. Y para no ser tan intrusivos, porque sabemos que la intrusividad va en contra de lo que es la buena receptividad de la publicidad, justo el content marketing es la solución, que es menos intrusivo, que es en la plataforma correcta, con el contenido correcto y con la calidad correcta. Esto, hay una serie de tips, o sea, y depende también de cada una de las plataformas, social media, utilizar las plataformas correctas, marca y mensaje en los primeros segundos, podcastes, multitasking, entonces tienes que ofrecer contenido que capte la atención porque la gente usualmente está como más perdida, más distraída. También en online video, videos, depende de cada plataforma, entre 5 o 15 segundos, historias o no, depende también de todo eso. Entonces, el content marketing justamente nos ayuda a eso, a ser menos intrusivos, a llegar con contenido a las personas relevante y si es contenido promocional, en algún momento mencionarlo, porque también la gente prefiere saber que está con contenido promocionado o con contenido que al final es muy nativo de cada una de las plataformas. Entonces, eso nos ayuda. Vamos a platicar un poquitito de la importancia de la omnicanalidad dentro del proceso de comunicación, cómo la selección de los puntos de contacto es crítica, sobre todo para entender qué puntos son los correctos, para las audiencias correctas y a esas audiencias entregarles el mensaje correcto y tratar de generar una cercanía más con nuestros consumidores, pero sobre todo relevancia y contundencia de los mensajes que estamos entregando. Continuamos en Estatus en IAB Conecta 2023. Vamos a hablar de omnicanalidad. Entonces, es un tema importante. Yo creo que lo que va a tratar de hacer es abordar los retos que tenemos al tratar de atender esta omnicanalidad, ¿no? Es decir, todos nuestros medios digitales, pero también nuestra infraestructura física, nuestros cajeros y demás, pues todo es un punto de contacto para nuestros clientes. Y lo que buscamos, que se dice fácil, es lograr consistencia y congruencia, que seamos una misma cara y que evidentemente demos el servicio que nuestros clientes se merecen. Estamos evidentemente en búsqueda de esa excelencia y para eso, pues hay muchos retos. ¿Cuáles son los retos de omnicanalidad? Pero, pues partiendo de qué es. Hoy en día creemos que las marcas, las agencias, los medios de comunicación buscan a la omnicanalidad como ese pilar estratégico de comunicación. Y es muy sencillo. O sea, omnicanalidad quiere decir que todo se alinee, todo esté en el mismo nivel para que cuando exista este vínculo estratégico de comunicación entre marca y cliente, pues todo vaya fluyendo, ¿no? La importancia y el rol que tiene Measurement, ¿no? Medición y data en todas nuestras compañías, en las agencias, con los clientes, con los partners. Y mi plática fue un poco más de cómo haces la medición un poco más asequible a todo el mundo, que no pensemos que es algo súper complejo, sino es algo que primero debemos de hacer en todas las acciones que hacemos de comunicación, pero también ponerlo en un poco un lenguaje un poco más amigable para todas las compañías y todos los que tenemos que medir. ¿Cómo ha evolucionado el talento específicamente de marketing, del que conocíamos antes, a los que hoy estamos viendo? Las habilidades principales que se buscan, la importancia de no solamente cultivar habilidades técnicas y certificaciones, sino de ser una persona que todo el tiempo está estudiando, que se está capacitando, porque viene la inteligencia artificial. Y si no te capacitas, no la vas a librar. Otro punto importante fue de cómo es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder tener una experiencia agradable, esto es cuando eres una empresa, para reclutar ese talento, para retenerlo y para que quiera trabajar contigo y las herramientas que hoy puedes utilizar para eficientar ese proceso y minimizar los riesgos de contratación. Desde el punto de vista de la educación, desde las universidades, cómo están ayudando a generar a estas nuevas generaciones, en todas estas nuevas habilidades que deben desarrollar, por ejemplo, un tema de liderazgo. Se habla mucho sobre liderazgo y cómo las personas en su desarrollo a través de una sola empresa o de diferentes empresas, van generando liderazgo, tengan o no tengan personas a su cargo, que a veces no llevas como un acompañamiento de la compañía, sino que tú mismo debes empezar a gestionarlo. Desde la parte académica, las universidades lo tienen claro, ellos tratan como de sentar las bases y todo este pensamiento crítico para que en el futuro lo puedas desarrollar. Y desde el punto de vista de la gestión de talento, es cómo las compañías están empezando a evaluar ahora que se cumplan con estas nuevas habilidades, con esta apertura a nuevas tecnologías y que todo esto, pues al final, cómo va impactando en el trabajo e incluso en la creación de nuevas posiciones o de nuevas tareas que antes no existían. Y antes me refiero a hace dos años o un año. Con toda esta tecnología que está saliendo, tenemos que tener muy claro qué rol queremos jugar. Pero sobre todo tenemos que tener muy claro qué rol queremos hacerle jugar a las máquinas. Muchas veces decimos, la tecnología va a reemplazar el 47% de los empleos. No lo puede definir la tecnología, lo tenemos que definir nosotros. Qué rol queremos para la máquina, si no, vamos a tener muchos problemas. Yo acabo de terminar una tesis doctoral, estudios humanísticos en el TEC de Montoya también, el futuro del trabajo en 2050. Y es clave para que tengamos un futuro en 2050 que definamos muy claro qué rol queremos jugar. Esperamos aproximadamente unos 2.000. De hecho, el evento, por lo general, el último presencial que tuvimos de Conecta fueron de cerca de 3.000 personas en tres días. Este evento decidimos hacerlo de un solo día y a un tope de 1.400 personas. Porque, como ves, es un venue histórico. También la capacidad es limitada. Y hicimos sold out desde el lunes de la semana pasada. O sea, la cantidad de solicitudes de cortesías, boletos, etcétera, estas dos semanas no ha parado. Pero creo que es un mérito también de la industria que hace propio IAB Conecta, y a IAB México en general. Muchas felicidades a la IAB, a los organizadores, a los conferencistas y a todos los que hacen posible este gran encuentro que sin duda eleva el nivel de la publicidad digital y el marketing interactivo en nuestro país. IAB Conecta 2023, experiencias que transforman, son parte de la cultura publicitaria, aquí, en Estatus. IAB Conecta 2023, IAB Conecta 2023,